Hay para los que están en él, caminando conforme al Espíritu. Esos israelitas estaban todos ahí adentro, satisfechos. Amén. Aquí estamos, mírenlo. Quiero que ustedes lo vean ahora. Después de un rato, las nubes se empezaron a formar. Una noche lúgubre. La gente empezó a preguntar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay un sentir algo extraño. Bueno, hermano, si alguna vez hubo un sentir extraño entre las naciones, es en esta noche. Algo va a suceder. Aleluya. Todavía es esa alabanza. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Usted, padre, más vale que vigile la puerta esta noche. Examínela. Tire sus botes de cerveza del refrigerador. Y ese juego de baraja, tírelo por la puerta y llame a una reunión de oración en su casa. Usted pudiera ser un diácono. Usted pudiera ser un síndico. Usted pudiera ser esto, eso o lo otro. Pero mire, lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua. Nacido del Espíritu Santo y enviado de Dios para que enmiende a la nación. Es verdad, nosotros no necesitamos teologías y demás. Gente en sus iglesias, ellos están tratando de tener grandes y hermosos asientos y tener grandes órganos de tubo y cosas. Y diciendo, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a ese grupo. Yo estoy contento en esta noche de decir, como Pablo de Antaño, delante del rey, en el camino que ha llevado herejía. Así alabo yo al Dios de nuestros padres. Aleluya. Herejía locura. Tonterías para el mundo. Pero glorioso para aquellos que están en Cristo. Y llenos de gozo, muertos. Aleluya. Sí, Señor. Escondidos en Cristo. Usted dice, bueno, el diablo vino y me agarró. No, él nunca lo hizo. Usted se salió y fue hacia él. La Biblia dice, usted está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo sellado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo pudiera agarrar el diablo a usted? Usted se salió. Correcto. El diablo nunca lo agarró a usted. Fíjense. Hermoso. Demos un pequeño drama para los niños. Queremos que ellos también lo capten. Ahora, fíjense. Ahí están adentro de la casa. Casi es esa hora cero. Las cosas están empezando a suceder. Yo las veo ir corriendo a casa, viniendo del baile. Ellas están llegando, están trayendo, llegando a casa. Los carros están conduciendo rápidamente. Un viento fuerte está soplando. Ellos no pueden decir de dónde viene. Se tuerce de esta manera y de esa manera. Mira, si eso no es como en el tiempo de hoy día, yo no sé cuál tiempo es. Ellos no saben qué hacer de esta manera y de esa manera. Y cuando menos pienso, yo oigo un gran zumbido y un rugido que pasa por toda la región. Yo veo a un anciano padre, sacerdote, caminando por el piso de punta a punta, tan firme como puede estar. ¡Aleluya! Yo oigo a un muchachito decir, Papi, yo soy el mayor en esta casa. Estoy un poco asustado. No te preocupes, hijo. La sangre está en la puerta. Bueno, ¿qué es todo? Yo nunca he oído el viento sonar así, papi. Ese es el juicio de Dios. A eso es a lo que nos estamos dirigiendo ahora. Hemos rechazado la misericordia y no queda nada sino juicio. Cuando ustedes desprecian el amor de Dios, no queda nada para ustedes sino juicio. Correcto. Vientos aulladores por todas partes. ¿De qué se trata todo esto? ¿De tiempos confusos y angustia de las naciones? ¡Juicio! Sí, ustedes pudieran poner una persona de carácter cabal en cada municipio y ustedes todavía no lo pudieran detener. Los hombres iban a seguir bebiendo, las mujeres iban a seguir fumando cigarrillos, ustedes iban a seguir yendo a sus cines, ustedes iban a seguir comportándose como siempre lo hicieron, como una puerca a su revolcadero y un perro a su vómito. Sin nada de respeto para Dios, sin temor alguno. Y a la gente que está tratando de vivir bien, ustedes los llaman santos rodadores y fanáticos y todo lo demás y sin saber que su propia alma ha sido pesada en la balanza. Y no está esperando otra cosa más que juicio. Sí, señor. Sí, señor. La muerte hirió a la familia. Separación. Está pasando por encima esta noche también, hermano. No físicamente, sino espiritualmente. Así como fueron guiados en lo natural, él está guiando en lo espiritual hoy día. Eso fue un ejemplo, una sombra. Yo veo eso que se hizo allá. Yo oigo a la mujer saliendo, corriendo, gritando. Y a toda la familia de esa manera. El hijo mayor estaba muerto. Yo puedo ir al papá, ir al muchachito, ir y sacudir a su papi diciendo, papi, papi, ve, mira otra vez, asegúrate. Yo puedo ver al padre regresar a la puerta y decir, sí, hijo, allí está. ¿Está seguro, papi, que estamos protegidos? Sí, señor. ¿Cómo sabes? Dios dijo, cuando vea la sangre, yo pasaré de vosotros. Correcto. Buscando la sangre. Ahí vienen los ángeles moviéndose otra vez. Yo los veo moverse de lugar a lugar. Yo los veo venir de picada sobre una casa. Luego elevarse otra vez. Yo vi la sangre. Ahí llega a ese hogar. Yo lo veo llegar y el muchachito dice, oh, papi, ¿estás seguro? Estamos perfectamente seguros, hijo. Y el ángel baja la puerta, abre sus grandes alas para entrar, ve la sangre y toma su vuelo y se aleja. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa? Él vio la sangre. Después de eso, escuchen esto. Y lo comeréis. Y dejarás. Espera un momento. Ahora hasta que encuentre. ¿En dónde quiero leer? Aquí lo encontré. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Ahora fíjense en el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Y vuestro bordón en vuestra mano. Hermano, usted está listo. Abramos ahora en Efesios, el capítulo 6, solo un momento. Y leamos solo un poquitito aquí, tocante a la manera que nosotros deberíamos estar vestidos también ya para este tiempo. Muy bien, Efesios 6, 12. Para ustedes que lo están anotando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este signo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ven en dónde está nuestra batalla hoy en día? ¿Ven lo que es el ángel de muerte? Son poderes espirituales, huestes de maldad en regiones celestes, regiones grandiosas, regiones grandes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo solo voy a tocar ese versículo porque quiero regresar a mi tema. Obsérvenlo a él. Él sigue adelante y dice, la coraza y el yelmo y todo lo demás. Quisiera que pudiéramos vestir ese soldado aquí para ustedes, pero no tenemos tiempo. Solo tomemos los lomos ceñidos con una correa. Eso es él. Eso es el cinturón que mantiene unido el resto de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En el día, hermano, cuando hay toda clase de ismo y faratismo, es tiempo para que ustedes mismos se ciñan con la verdad. ¡Aleluya! Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad. Déjenme decirles, cuando la gente dice que de esto, que de eso, es bueno sentir esa verdad apretada alrededor de usted, ¿no es así? Sabiendo en dónde está usted parado, luego se para allí. Déjenlos que digan, bueno, tú tienes esto, eso y lo otro. Usted sabe en dónde está parado. Tiene toda la armadura puesta y con un cinturón alrededor de aquí, bien ajustado y apretado, y tirado de él hacia abajo con la verdad de la palabra de Dios, anclada en su corazón. Todos los diablos del infierno no lo pueden molestar a usted, ¿correcto? Usted se puede encontrar con Satanás y decir, escrito está, ¡Aleluya! Oh, déjenme decirle, hermano, ¿ha tomado en sus manos serpientes? No, señor, yo creo en Jesucristo. ¿Hizo usted esto, eso o lo otro? No, señor, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Todo ceñido con la armadura puesta, ceñido con la verdad. Ahora, ellos estaban listos mientras estaban comiendo. Dios quiere que ustedes estén vestidos antes que coman esta comunión. Y hermano, antes que usted la pueda comer correctamente, usted tiene que estar vestido. Porque el Espíritu Santo que está en su corazón, traerá el Espíritu Santo que vive en la palabra de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el problema con la iglesia hoy en día, hermanos? Yo creo que la iglesia ha entrado en una condición anémica. La sangre se ha salido de ella. Por ejemplo, ¿qué si yo fuera un doctor y un hombre robusto de seis pies de altura viniera y me dijera, Oiga, doctor, yo, yo, yo estoy tan débil que no me puedo levantar. Yo, yo me estoy tambaleando. Yo le diría, ¿cuál es el problema? Bueno, yo no sé, yo estoy muy débil. Yo le diría, bueno, mire, ¿tiene ciertas cosas físicas? Sí, eso está bien. Y yo diría, bueno, ¿cuándo comió usted por última vez? Bueno, usted es un hombre que pesa como unas 180 libras. Yo me comí la mitad de una galleta el día de antier. Yo le diría, señor, usted sencillamente se está muriendo de hambre. Vaya y cómase una buena comida completa y usted no estará tan débil. Y ese es el problema con la iglesia hoy en día. Nosotros somos grandes en números, pero hermano, nos estamos muriendo de hambre. ¡Aleluya! Ustedes tienen temor que el vecino vaya a decir algo. Lo que necesitamos es una buena sacudida chapada la antigua del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Con ambas manos levantadas y decir, señor, aliméntame. Con el escudo y la armadura puestos, marchando hacia adelante, el fenómeno había sido hecho. En el versículo 38 leemos esto. También subió con ellos grande multitud, de toda clase, de gentes y ovejas y ganado. Pero hermano, hermano, una multitud mixta, el fenómeno había sido hecho. Un gran avivamiento estaba en acción. La gente estaba siendo salva, entrando. Y un grupo salió imitando eso. Ellos salieron allá, actuando como si fueran creyentes. Seguro, ellos se pusieron sus sandalias y todo, y se prepararon. Pero esa misma multitud mixta que tomó la comunión y salió en la marcha, fueron los mismísimos que empezaron a murmurar y causaron a los hijos del corazón, mejor dicho, de Israel, que regresaran a Egipto otra vez en sus corazones. Eso es lo que es en esta noche, hermano. Se lleva a cabo un avivamiento y habrá una multitud mixta. Estén bien seguros de ello. Algunos de ellos tratarán de entrar e imitar. Cuando uno habla de predestinación, alguien me llamó el otro día, dijo, ¿qué de ello entonces, si Dios ha predestinado? Yo dije, solo lea Romanos, el capítulo 8 y 9, y usted entenderá. Y yo dije, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. ¿De qué sirve predicar entonces? Yo dije, ese es asunto suyo y mío como ministros. Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a un hombre que fue al mar con una red en su mano. Él arrojó la red y él la sacó. Eso fue el evangelio. Allá adentro ellos tenían tortugas, insectos de agua, serpientes, ramas verdes, serpientes y todo lo demás. Y él tenía ahí adentro algunos peces. ¡Aleluya! Cuando menos se piensa, cuando el avivamiento se termina y la red del evangelio se saca, la tortuga dice, yo sabía que no había nada en eso. El insecto de agua dice, yo también creo eso. Y se regresaron como la puerca a su revolcadero. La serpiente dice, yo no lo creí en primer lugar. Pero también hay algunos peces allí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es tiempo para que los ministros arrojen la red del evangelio y la saquen. Dios sabe lo que es pez. Uno era una tortuga para empezar y el otro un pez para empezar. Dios sabe quién es quién. Yo no. Mi negocio es arrojar la red en la corriente de agua y sacarla y decir, aquí están, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seguro que es. Esa es la red del evangelio. Ustedes saben, el día en el que estamos hoy. Yo fui aquí no hace mucho tiempo a un lugar y dijeron, vamos a tener la comunión. Y ellos tomaron un pedazo de una barra de pan y lo partieron de esta manera, en pedazos, y lo repartieron entre un montón de gente allí. Y todos, en iglesia, tomaron la comunión. Hermano, eso no es correcto. Su corazón tiene que estar bien con Dios antes que usted tome la comunión. Isaías lo profetizó en el capítulo 28 y el versículo 8, si ustedes lo quieren ir a buscar. Él dijo, toda mesa está llena de vómito. Suciedad e inmundicia por todas partes. Él dijo, ¿a quién enseñaré doctrina? ¿A quién le haré entender doctrina? ¿A los destetados? Nuestro bebito está allá atrás jugando. Cuando deberíamos estar enseñando a alguien más los poderes de Dios, todavía estamos discutiendo si es correcto hacer esto o eso. Toda mesa está llena de vómito. Yo no me puedo detener allí. Sigamos adelante. Yo tengo que llegar al lugar. Muy bien. Ellos tenían puestas sus armaduras, sus correas. Ellos salieron marchando. Ellos llegaron directamente al Mar Rojo. Para aún estaba contento de dejarlos ir. Y cuando ellos llegaron al Mar Rojo, ellos allí vieron que venía el ejército de él, persiguiéndolos. Y allí estaban ellos acampando allí mismo, con las montañas y el desierto a este lado. El ejército de Faraón viniendo en esta dirección, el Mar Rojo, delante de ellos. Pero el sendero de Dios guiaba a pasar por el Mar Rojo. Mientras yo sepa que su sendero esté guiando, eso es todo lo que me importa. Yo sigo caminando hacia adelante, dijo Moisés. Aleluya. Tome esa vara y camina hacia esa agua. Amén. ¿Qué va a suceder, Señor? Esos no son tus asuntos. Solo continúa caminando. Amén. Predique el Evangelio, Tom Meredith y el resto de ustedes, hermanos. ¿Qué va a suceder? No son sus asuntos. Solo sigan predicando. Denle alabanza a Dios. Ahí van ellos, caminando hacia allá. Uno de los escritores dijo que Dios estaba en esa columna de fuego. Y él miró hacia abajo a través de ella con ojos de ira. Y dijo, cuando él lo hizo, el Mar Rojo se asustó y empezó a retraer sus aguas. E Israel cruzó en tierra seca. Ni siquiera sus pies se enlodaron. Bueno, estos hombres llegaron y dijeron, nosotros somos tan humanos como ellos lo son. Y adoramos igual que ellos adoran. Así que nosotros lo haremos igual. Y cuando ellos llegaron allí, se dieron cuenta que ellos no lo pudieron cruzar. Y eso es lo que va a suceder uno de estos días, hermano. Cuando llegue el tiempo de la separación de ustedes, ustedes miembros tibios de iglesia, están tratando de imitar el cristianismo. Uno de estos días, ustedes van a tratar de seguir a ese grupo del Espíritu Santo y se darán cuenta que sus ruedas se van a salir allá, en el lodo, en alguna parte correcto. Hubo diez vírgenes que fueron a encontrar al Señor. Cinco de ellas eran prudentes y cinco fatuas. Echen aceite en sus lámparas. Arreglenlas. Porque uno de estos días, ellas subirán. Y aquí habrá el lloro y lamento y crujir de dientes. Y esos egipcios, incircuncisos, ¿por qué no pudieron cruzar? Ellos no estaban circuncidados. Ellos no estaban en el pacto. Si ellos hubieran sido creyentes, circuncidados, yo los hubiera tenido que reconocer igual que él reconoció a Israel. ¡Gloria! ¡Oh, yo quisiera que fuera el doble de mi tamaño ahorita! Me siento religioso, verdaderamente que sí. ¡Fíjense! Ellos eran incircuncisos. Ellos no estaban en el pacto, aunque eran hombres. Ellos vestían igual de bien y aún mejor. Ellos vivían igual de bien. Ellos tenían mejores casas. Ellos estaban dentro de una clase mejor de gente, mundanamente hablando. Ellos iban a la iglesia, igual que el resto de ellos lo hacían. Ellos los habían seguido muy bien. No me digan que ellos no sabían nada tocante a Dios. José ya les había dicho y había diseminado las noticias ahí cuatrocientos años antes. Seguro que lo sabían. Pero ellos pensaron, ¡Ese montón de fanáticos! Nosotros podemos hacer todo lo que ellos pueden hacer, pero ellos fallaron. Dios únicamente reconoció la circuncisión. Y ahí terminaron. Con razón, David se paró y dijo, ¿Me quieres decir que los ejércitos del Dios viviente parados aquí permitirán que ese filisteo incircunciso provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él dijo, ¡Ponme algo en mí! ¡Déjame ir! ¡Sí, Señor! ¡Danos más, Davides! Cuando ellos cruzaron el mar, llegaron al otro lado, Dios sencillamente hizo volver las aguas y los atraparon allí. Ahí estaban los capataces. ¿Se pudieron ustedes imaginar cómo se sintieron esos judíos? Miraron hacia atrás y ahí estaba la mera cosa que los había hecho y que los había azotado y golpeado su espalda hasta lacerarla y los habían maltratado de esa manera. Estaban muertos flotando en el mar. Hermano, cuando usted viene a través del mar rojo de la sangre de Jesucristo, todo hábito sucio que lo impulsó a hacer las cosas que usted no quiso hacer, las encontrarán muertas en la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Correcto! Que van flotando en la corriente. Con razón, Moisés entró en el Espíritu. Ahora, ustedes hablan tocante a que nosotros tenemos alguna clase de religión nueva. miren esto, María, una profetiza, ella miró allá, tomó un pandero y empezó a tocarlo y a danzar y se fue por la orilla del mar danzando, tocando su pandero y las hijas de Israel la siguieron danzando y cantando y tocando ese pandero y Moisés levantó sus manos y estaba tan arrebatado en el Espíritu Santo al grado que cantó en el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Correcto! ¡Correcto! Ese mismo Espíritu Santo que estaba sobre Moisés está en este edificio en esta noche. ¡Aleluya! El mismo que hizo a María danzar está aquí en esta noche. Dios es Dios y no cambia. ¡Sí, señor! Luego ustedes dicen, miren a ese montón de fanáticos, pero ahí en ese entonces no había nadie que les hiciera burla. Todos estaban muertos. Lo estaban disfrutando todo para ellos mismos. ¡Oh, será glorioso en el más allá! Disfrutaron unos momentos maravillosos. Mírenlos. Observemoslos por unos cuantos minutos ahora si los podemos llevar a la roca en los cuantos minutos que siguen. Si es posible que podamos. Ya se me hizo tarde. Perdónenme. Pero me siento también que no puedo terminar ahorita. Así que esperen solo un minuto, por favor. Miremoslos un poquitito. ¡Oh, a mí me gusta observarlos! Después que la gran alabanza terminó, los grandes gritos y los grandes momentos de aleluyas, ellos empezaron a cruzar el desierto y los vio directamente a las aguas amargas. ¿No es eso extraño? ¡Oh, hermanos! ¡Directo a la tentación! ¡Directo a donde las aguas estaban amargas y ellos no las podían beber! ¡Ellos no tenían nada que comer! ¡Nada que comer! Y las aguas estaban amargas. Y miren, ese torrente de mara, aguas amargas, estaba allí mismo en el sendero de Dios en donde Él estaba guiando a sus hijos. ¿No es eso extraño? Pareciera que Dios hubiera evitado eso, pero Él los guió directamente a esa agua. Algunos a través de las aguas, algunos a través de las inundaciones, algunos a través de pruebas severas, pero todos a través de la sangre. Esa es la manera de Dios de guiar a su pueblo. Sí, parados allí. ¿Qué podemos hacer? ¡Aleluya! ¡Hemos seguido al Señor! Hemos pasado a través de la sangre, nos hemos separado. Moisés dijo, ¡estad quietos! ¡Correcto! Y en toda tentación, Él abrirá un camino de escape. Allí estaba un pequeño arbusto al lado de allí. ¡Aleluya! Él cortó ese arbusto y lo arrojó al agua. Y esa agua se volvió dulce, borboteando, alegre. ¡Qué momentos de gritos volvieron a tener! ¡Amén! En ese mero momento cuando el diablo lo arrincona y dice, yo lo tengo a Él ahora, no se puede escapar ahora, yo lo tengo a Él ahora. Entonces el Señor viene y la cruz baja por delante de nosotros y aleluya, nos iremos. El doctor dice, no hay nada que se pueda hacer por usted. ¡Oh, hermano! O alguien dice, ¿sabes qué? Te estás volviendo loco, perderás tu mente o algo así por el estilo. Entonces Dios viene y derrama una bendición sobre usted. Sencillamente se olvida tocando a eso. Dios sabe a dónde Él está guiando. ¡Amén! Yo estoy disfrutando unos momentos tremendos aquí, se los aseguro. Fíjense, ellos no tenían nada para comer. Ese poco de pan que ellos tenían ya se lo habían comido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dijo, todos ustedes váyanse a acostar y ayunen esta noche. ¿Lo han intentado alguna vez? Es bueno algunas veces. Y a la mañana siguiente ellos salieron y allí estaban pequeñas ojuelas diseminadas por todo el suelo. Dios había hecho llover pan del cielo. Bueno, ellos lo recogieron y empezaron a probarlo. Bueno, dijeron, sabe como ojuelas con miel. ¡Qué cosa! ¿Sabe a qué? ¡Sabe a miel! Ellos se las empezaron a comer. Dijeron, bueno, están buenas. Y empezaron a recoger y a comer con más vigor. Sabe a miel en la roca. Ustedes saben, yo siempre hablo de David con esa ovejita, hondita de pastor, o mejor dicho, una bolsa, un saco pastoril que él tenía. Él siempre cargaba miel allí, ustedes saben. Y cuando algunas de sus ovejas se enfermaban, él sacaba la miel de allí y la untaba, la untaba sobre una piedra caliza, lo cual era un remedio antiguo. Y cuando menos pensaba, la oveja iba allá y empezaba a lamer esa piedra. Y cuando la mían esa piedra, cuando la mían la miel de ella, la mían la piedra caliza y sanaba. ¿No es eso maravilloso? Bueno, yo tengo todo un saco pastoril lleno de miel aquí esta noche y la voy a poner sobre la roca de Cristo Jesús y todas ustedes ovejitas empiezan a lamer esa roca. Laman, laman, laman y ustedes seguro sanarán. ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Porción sin grabar en la cinta para que durara mientras ellos estuvieran en la jornada y duró. Nunca cesó. Ahora, ellos debían solo recoger lo suficiente cada noche para que les durara hasta la noche siguiente si ellos dejaban que sobrara algo y decían, miren, recogeremos mucho esta noche, no regresaremos al avivamiento mañana en la noche, recogeremos mucho esta noche y luego mañana en la noche nos quedará lo suficiente en casa. No, no, eso se llenaba de gusanos, sí, señor. Eso es lo que pasa con la experiencia de mucha gente. Usted dice, bueno, hermano, yo solía tener el gozo, usted trató de guardar algo. Hermano, lo que yo tuve anoche ya se acabó, es lo que yo tengo ahora, ¡Aleluya! ¡Amén! La experiencia de alguna gente es como las cisternas rotas, ustedes saben, eso es correcto, comamos un bistec nuevo cada noche, demos un paso nuevo cada noche y representó, esa es exactamente la verdad, hermano. Correcto, lo que necesitamos es un, oh, nosotros tenemos bastantes iglesias, oh, hermanos, finos miembros, oh, bastante dinero en las iglesias en estos días, seguro, tanto como uno quiera para que la iglesia siga adelante, tenemos todo eso, pero no tenemos fuego. se pudieran ustedes imaginar yendo aquí a la fábrica de trenes y edificar una gran y hermosa serie de locomotoras aquí y conseguir a un fino hombre educado que sabe cómo hacerla funcionar, lo sientan en un asiento afelpado y toda la gente sentada adentro y dicen, bueno, nos vamos, y oprime, y oprime el botón y no tiene nada con que funcionar, él extiende su mano y dice, más vale que tire de la cuerda del silbato y no tiene ni siquiera el vapor suficiente como para silbar, correcto, mucha gente ni siquiera tiene el vapor suficiente como para decir amén, ustedes pueden obtener eso gratis, ¡oh, aleluya! Lo que necesitamos en esta noche, escuchen, la civilización vino por fuego, regresen y encuentren las tribus que usaban fuego, el fuego hace mi ropa, el fuego hace la luz, el fuego calienta mi cena, todo viene por el fuego, si ustedes viven en una civilización moderna, ustedes viven por el fuego, si ustedes viven en la presencia divina de Dios, ustedes están bautizados con el Espíritu Santo y fuego, ¡aleluya! Correcto, ellos le pusieron algo de vapor allí, hermano, hicieron que el calentador empezara a calentar y a chasquear y a saltar y a borbotear, o no menos pensó, tiró de la cuerda del silbato y ahí va por el carril de la vía férrea, correcto, eso es lo que necesitamos, me recuerda de una ocasión, mi hermano y yo estábamos allá en Lancash Creek e íbamos caminando y vimos una tortuga y se miraba la cosa más cómica, ella sacaba sus pies cuando caminaba, yo le conseguí a mi niñita, dos de ellas, el otro día, como así de grande, yo estaba allí parado hoy observando a esas tortuguitas y me reía, ella trataba de sobar su cabeza con su pie, así de esa manera, yo la estaba mirando y tan pronto como uno no la tocaba o algo hacía, ella se metía de nuevo en su concha, sencillamente de esa manera, es con alguna de esas viejas religiones frías y formales que tenemos hoy en día, yo nunca volvería a ese vivamiento otra vez, yo pertenezco a la presbiteriana, a la metodista, a la luterana, yo pertenezco a esto, aleluya, él no está de acuerdo conmigo, me voy, me voy a volver a meter en la concha, hágalo pues, oh esa vieja religión enclaustrada de tortuga, yo dije, yo la voy a arreglar y me la llevé al arroyo, primero tomé una vara, la azoté con la vara, eso no sirvió de nada, no hizo nadita de bien, solo se quedó allí y yo la azoté tan fuerte como pude y solo se quedó allí, usted no puede meter el espíritu dentro de ellos pegándoles por nada, no, no hay necesidad de intentarlo, de amenazarlos, de hacer todo y me la llevé allá, yo dije, yo la arreglaré y la metí en el agua, solo salieron unas cuantas burbujas y se quedó lo mismo, hermano, usted los puede rociar, meterlos al agua con el rostro hacia atrás, hacia adelante, todo lo que usted quiera, ellos descenderán como un pecador seco y saldrán como uno mojado, eso es todo, todavía es un pecador, ¿saben ustedes cómo la hice que se moviera? Fui y recogí un puñado de leña menuda e hice un pequeño fuego y la puse encima del fuego, entonces sí se movió, hermano, déjenme decirles lo que la iglesia necesita hoy, es un fuego del Espíritu Santo chapado a la antigua que se encienda por todas partes, gloria a Dios, eso es lo que necesitamos, el fuego moverá la iglesia y nada más, correcto, sí señor, bueno, fue un tipo, un tipo hermoso, sí señor, eso representaba algo, cuando ese maná estaba cayendo, eso significaba, Dios les dio eso después que ellos cruzaron el mar rojo, tipo de la sangre y que los capataces estaban muertos, Dios tuvo que sustentar la vida de ellos y él les tuvo que dar algo, siendo que ellos se habían separado de la tierra natal y estaban allá en el desierto, ellos eran peregrinos allá, iban en una jornada y Dios tuvo que sustentar sus vidas, así que él prometió que él supliría todo de lo que ellos tuvieran necesidad, así que él lo hizo y él llovió el maná, fue un tipo hermoso, en el día de Pentecostés, cuando esta iglesia fue inaugurada, la iglesia del Espíritu Santo, ellos se separaron de todas sus iglesias y de todo lo demás para salir a recibir el bautismo del Espíritu Santo y ellos estaban esperando allí, ¿qué vamos a hacer? nuestro maestro se ayuda al cielo, pero él nos dijo que esperáramos aquí un rato, solo quedarnos por aquí un ratito y él nos iba a enviar algo que nos llevaría al fin de la jornada, oh, tengo tanta hambre, dijo Pedro, de verlo a él, Juan dijo, oh Pedro, ¿qué harías tú para verlo a él? qué cosa buena, él dijo, oh, lo siento, el haberlo negado allá, yo nunca lo era otra vez, entonces de repente vino allí del cielo un estruendo como el de un viento recio que descendió, no que vino algún hombre romano con su cuello volteado hacia atrás, vino para darle su noblea o alguna clase de comunión, no que vino algún predicador protestante diciendo, miren, yo les doy la diestra del compañerismo, denle seis meses de noviciado, pongan su nombre en el libro, no, no, pero de esa manera lo hacemos hoy en día, pero hermano, déjeme decirle, era como un viento recio que vino del cielo, y llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados, aleluya, hermano, el edificio no era lo suficiente grande para contenerlos, salieron a las calles gritando, saltando y danzando, espera un momento, hermana, la Virgen María también estaba allí, si, ella estaba allí, actuando como si estuviera ebria, si pudiera usted imaginar a la Virgen María, si pudiera usted imaginar diciendo eso en una iglesia católica, metodista, bautiza, perpiteriana, o en alguna parte, la Virgen María estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, tambaleándose como alguien ebrio, y si Dios hizo a la Madre de Jesucristo subir allá para recibir el bautismo del Espíritu Santo antes que ella se pudiera ir al cielo, usted nunca llegará allá con algo menos que eso, más vale que se quiten el albidón de sus cuellos y venga, correcto, como Naamán, cuando Naamán fue allá a obtener su eliseo, le dijo que fuera allá y se metiera siete veces o que se zambullera siete veces, ojo hermano, como hirió eso su prestigio, oh, dijo, ¿no es el agua de allá tan buena como esta? ¿no es mi iglesia tan buena como esta? no, Dios dijo, ve allá, bueno, mire hermano Brana, si nosotros vamos allá y creemos esto y creemos eso, tendremos una fin iglesia y tratamos bien a todos y yo daría un poquito de dinero, no señor, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino, así que yo lo puedo ver a él caminando allí, caminando en el lodo como un gato en melaza, ustedes saben, caminando allí, oh, creo que lo tengo que hacer, se zambulló y dio su prestigio, subió del agua y todavía tenía lepra, el profeta dijo, siete veces, pero después que él lo hizo, siete veces, su piel estaba limpia otra vez, hermano, le estoy diciendo, alguna gente dice, yo no creo que tengo que ir al altar y lloriquear y llorar, moquear como el resto de ellos lo hacen, quédense allá atrás entonces, yo tomaré el camino con la minoría despreciado del Señor, yo he empezado con Jesús, Señor, llévame hasta el fin, este evangelio antiguo me ha ayudado, hermano, cuando yo estaba parado allá, delante de doctores brujos, me ha ayudado cuando maníacos suben corriendo a la plataforma y dicen, yo lo mataré esta noche, ha estado a mi lado en las horas de tentación cuando el avión iba de picada y el rostro del piloto se había puesto pálido, ese evangelio antiguo estuvo a mi lado cuando el doctor dijo, él tiene tres minutos para vivir, estuvo a mi lado en ese entonces, es bueno ahorita, aleluya, todavía lo amo, no me puedo saciar lo suficiente de él, eso es correcto, bueno, ¿qué representa eso para nosotros? Muy bien, cuando todos ellos se embriagaron con ese nuevo maná, ¿eh? Sí, vino del cielo, miren, Moisés nunca dijo, horneen unas cuantas barras de pan extras, no tenía nada con qué hornear, ellos eran forasteros, ellos eran, ellos eran peregrinos y extranjeros, y así que ellos no tenían nada con qué hornear y Dios lo llovió del cielo, ¿es eso correcto? Y así como Dios lo llovió del cielo, él llovió al Espíritu Santo del cielo, bueno, ustedes dicen, mira, ¿qué dijo Moisés allá? Él dijo, Aarón, quiero que ustedes vayan allá afuera, ahora pónganse sus chaquetas ahora, muy bien, quiero que ustedes vayan allá afuera y recojan varios gomeres grandes llenos de eso, y quiero que lo metan y lo guarden, pónganlo allá atrás, fue guardado en el lugar santísimo, no se deterioró, fue guardado en el lugar santísimo, preguntaron, ¿para qué es esto? Que sea guardado para vuestros descendientes, todo sacerdote, que haya sido ordenado para ser sacerdote, que entre en el lugar santísimo, vaya y tome de esos gomeres algo del maná original, y salga y lo ponga en su lengua, y que lo paladee, porque él es digno, él ahora es un sacerdote, fue detrás del velo, paladeará ahora él, el maná original, que cayó en el principio, eso es lo que él dijo, ese es su correcto, y eso es lo que pasó por todos sus descendientes, ahora, ¿qué tiene que ver eso con Pentecostés? Oh, cuando todos ellos estaban comiendo ese maná bueno, y gritando a voz en cuello, y gritando, y comportándose allí como un montón de gente ebria, bueno, algunos dijeron, ¿qué podemos hacer? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, ¿para cuánto es el Señor nuestro Dios llamar hermano? ¡Aleluya! Todo hombre que llena las condiciones de Dios y llega a ser un sacerdote para entrar detrás del velo y separarse del mundo, recibe, no únicamente un bocado, sino un corazón lleno del maná original que cayó en la día de Pentecostés, no algo parecido a eso, sino algo de la cosa real, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Correcto! Ellos iban ahí marchando hacia adelante, ¿cuánto va a durar hasta que venga Jesús? Hermana duró hasta que ellos cruzaron a la otra tierra y comieron del fruto, ¿es correcto eso? Ahora, ¿qué hora es? ¡Oh! ¡Lo siento! Únicamente estoy veinticinco minutos tarde. ¡Qué cosa! Es extraño que yo me pase tanto así, ¿no lo es? Muy bien, solo un momento, bueno, tengo cinco minutos más para completar la media hora, ¿qué les parece eso? Muy bien, vayamos aquí y toquemos el texto rápidamente, ellos habían cruzado el desierto, miren a la gente, es igual hoy en día, ministros, no se desanimen, miren aquí, igual que, pero recuerden, esos murmuradores, ninguno de ellos cruzó al otro lado, ninguno de ellos, pero ellos murmuraron y se quejaron, ellos se habían dejado las ollas de caldo de ajo de Egipto y estaban comiendo comida de ángel y quejándose toquante a eso, ¿no es eso correcto? Bueno, hermano Bill, le estoy diciendo a usted, le digo a usted, yo no sé lo que voy a hacer, mi esposo me dejará, deje que se vaya, usted se parece de todo, aquel que no dejare a su familia y se uniera a mí, no es digno de mí, yo no sé lo que mi mamá dirá, ¿qué le interesa lo que diga su mamá es lo que dijo Jesús? ¿Ve? Sí, bueno, me temo que mi reunión de costura se arruinará, bueno, que se arruine, correcto, bueno, mi sociedad literaria, todas esas otras cosas, yo pertenezco a la conferencia de padres y maestros y a todo eso, ¿qué va a pasar si yo voy allá y empiezo a gritar? Bueno, grite, un anciano en una ocasión fue todo lleno con el Espíritu Santo y qué momentos maravillosos él estaba disfrutando, su hija, él se estaba quedando con ella, él tomaba la Biblia y leía, luego se paraba y solo lloraba y caminaba el piso de un lado al otro, ella iba a tener una de esas fiestecitas de té para mujeres, ustedes saben, así que tomó al anciano y dijo, yo lo arreglaré, ella le dijo, papá, van a venir unas mujeres hoy, dijo, yo sé que tú no querrás meterte con esas mujeres, dijo, no, dijo, te voy a dar un buen libro para que lo leas, dijo, sube allá al desván y lee mientras nosotras tenemos nuestra fiesta, dijo, muy bien, dijo, él nunca encontró qué va a pasar si yo voy allá y empiezo a gritar, bueno, grite, un anciano en una ocasión fue todo lleno con el Espíritu Santo y qué momentos maravillosos él estaba disfrutando, su hija, él se estaba quedando con ella, él tomaba la Biblia y leía, luego se paraba y solo lloraba y caminaba el piso de un lado al otro, ella iba a tener una de esas fiestecitas de té para mujeres, ustedes saben, así que tomó al anciano y dijo, yo lo arreglaré, ella le dijo, papá, van a venir unas mujeres hoy, dijo, yo sé que tú no querrás meterte con esas mujeres, dijo, no, dijo, te voy a dar un buen libro para que lo leas, dijo, sube allá al desván y lee mientras nosotras tenemos nuestra fiesta, dijo, muy bien, dijo, él nunca encontrará nada allí, por lo cual gritar, así que él sube allá y ella le da un libro de geografía, así que sube allá y le empezó a dar vuelta a las páginas, él dijo, Asia, siguió leyendo allí y decía, el mar, él miró otra vez y dijo, aleluya, 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 empezó a pisotear el piso con fuerza y las mujeres dijeron, bueno, ¿qué está pasando? dijo, oh, algo mal le pasó a papá, vamos allá corriendo, subieron escalera, llegaron allá, él gritó, alabado del Señor, aleluya, aleluya, ella dijo, papi, ¿qué te pasa? dijo, oh cariño, tú me diste este buen libro para leer y yo leí aquí en donde dice que el mar no tiene fondo y Jesús dijo que él puso mis pecados en el mar del olvido todavía siguen cayendo no tiene fondo los ves van cayendo siguen cayendo oh, qué cosa siguen cayendo aleluya, correcto quejándose siempre murmurando yo no sé qué hacer oh, hermanos murmurando dejaron las ollas de caldo de ajo para comer comida de ángel dejaron los médicos jactanciosos de Egipto para estar con el gran médico dejaron a un montón de gente que decía los días de los milagros ya pasaron oh señor para estar con esa gente en donde había milagros y todas las cosas son posibles estaban allí con ese montón y todavía se quejaban correcto qué situación que ellos dejaron las aguas lodosas de Egipto para beber de la fuente que nunca se secaba y todavía se quejaban con razón su abastecimiento fue cortado ese es el problema hoy en día el abastecimiento ha sido cortado debido a que ustedes están murmurando mucho que de la tarea del pastor la de los diáconos mi iglesia dice oh, deje eso hermano mire a Cristo ellos siguieron y entonces cuando menos pensaron Moisés dijo tráiganlos aquí tráiganlos aquí y Dios dijo habla la roca y dará su agua y cuando él habló a la roca ahora él tomó primero e hirió esa roca con la vara y cuando él hirió esa roca esa vara era la vara del juicio de Dios no era la vara de Moisés Dios tuvo tenía a Moisés en su mano y lo que era esa vara que estaba en la mano de Moisés es el nombre de Jesús en la iglesia hoy en día correcto esa es la verdad hermano si esos egipcios le hubieran alguna vez quitado esa vara de su mano él no hubiera tenido poder si ellos pueden alguna vez quitar el nombre de Jesús de la iglesia y apartarlos a ustedes ustedes se irán y lo blasfemarán y harán burla de él y todo lo demás y tratarán de entrar y orar por medio de él ustedes no pueden hacer eso lo tienen que guardar sangrado correcto oh toma el nombre de Jesús contigo hijo de dolor y de aflicción cuando las tentaciones te rodeen respira ese nombre santo en oración los diablos se dispersarán como cucarachas en el piso cuando se encienda la luz verdaderamente que así ahí están ellos que cosa él dijo tráiganlos aquí y él tomó esa vara del juicio e hirió la roca y cuando él golpeó la roca se abrió una hendidura en el lado de la roca y esa roca era Cristo Jesús gracias a Dios el juicio de Dios para ustedes y para mí un pecador malvado digno de muerte digno de separación el juicio de Dios era el día que de él comieréis ese día moriréis y su juicio lo herió a él en el calvario y ahí él lo colgó sangrando balando muriendo el cordero de Adán colgado allí el cordero de Abel mejor dicho el cordero inmolado desde la fundación del mundo y de allí una parábola muy hermosa ¿para qué fue levantado eso? ¿la serpiente de bronce? para sanidad una doble razón cuando ellos necesitaron sanidad ellos levantaron la serpiente de bronce que era porque ellos estaban murmurando altercando contra Dios y Moisés y era para una doble razón porque ellos estaban murmurando pecando y estaban enfermos y necesitaban sanidad y Moisés como Jesús dijo como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto con el mismo propósito la misma causa la misma expiación así el hijo del hombre debe ser levantado doble razón para salvar el alma de ustedes y la roca herida que dio el agua que el arrojó con fuerza en la tierra para salvar a un pueblo morimundo de tal manera amó Dios al mundo en el Nuevo Testamento el tipo de ello el antitipo quise decir de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna eso es lo que es así como eso fue para un pueblo que estaba pereciendo muriendo indefenso que la serpiente de bronce fuera levantada y la roca herida fuera herida para dar vida y sanidad y paz a ese pueblo así Dios levantó a su hijo para que ustedes no perecieran sino tuvieran vida eterna mi hermano hermana les pido que lo acepten a él en esta noche lo siento que haya estropeado mi lección yo yo no he estado predicando por mucho tiempo perdónenme mis emociones pero que bien me siento y perdónenme me apaciguaré en unos cuantos días más para que así pueda enseñar en esta noche ese mismo ángel de Dios que está fotografiado en ese papel está aquí mismo en esta plataforma que es es el ángel del pacto es el Señor Jesucristo el mismo identificándose el Señor los bendiga que ustedes lo reciban a él ahora como su salvador personal estoy esperando por mi llamamiento al altar hasta que el Espíritu Santo me dé el liderazgo para hacerlo y yo creo que Dios va a llenar esta iglesia con el Espíritu Santo al grado que ustedes oigan un clamor que saldrá aquí por todo Jeffersonville yo estoy esperando llorando cada día y noche solo esperando por el momento crucial ustedes continúen ayunando continúen orando reuniendo a sus niños desháganse de todo el pecado de su casa como Jacob dijo quítense sus pendientes y laven sus vestidos prepárense yo oigo el estruendo de abundancia de lluvia que el Señor los bendiga ahora miran al Cordero de Dios mientras inclinamos nuestros rostros nuestro Padre Celestial esa iglesia hermosa marchando hacia adelante con su completa armadura y sus vestidos nunca se gastaron ni sus zapatos se acabaron estuvieron 40 años en el desierto y no hubo uno débil entre ellos sin doctor doctores terrenales solo el gran médico sin millonarios sin nada con que hacer vestidos pero el gran criador estaba allí quien cuidó que sus vestidos no se desgastaran ellos tuvieron que cruzar aguas profundas y arena candente abrirse paso a través de áreas de zarzas y anchas montañas todo estaba en el camino pero esa gran columna de fuego iba guiando el camino no